Voy a darte mi querer y te quiero entretener Y ocupar tus noches y tus días Te voy a satisfacer, yo te quiero con placer Cumpliré todas tus fantasías En mis besos sentirás lo que te quiero decir Que te quiero A ti, te lo quiero expresar A ti, lo que te voy a dar A ti, me entrego todo a ti A ti, te doy todos mis besos A ti, me entrego todo a ti Quiero ser tu tentación Y robarte el corazón Y en tu mente siempre ser primero Todo te lo voy a dar Lo que quiero es escuchar De tus labios rojos A ti, te quiero solo a ti Te quiero solo a ti Te quiero solo a ti A ti, te quiero solo a ti